Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Y tenemos en la línea al licenciado Otto Granado Roldán. Es subsecretario de evaluación, de capacitación, de planeación de la Secretaría de Educación Pública. Pues para conocer su punto de vista y su posicionamiento. El posicionamiento del organismo federal que usted representa, Otto, en torno a lo que viven hoy varias entidades del país, pero de manera particular, el estado de Tabasco con la manifestación de docentes y de padres de familia. Con mucho gusto, Gabriel. Muy buenos días para todos y todos ustedes. Bueno, efectivamente, déjenme decirle que, como es bien sabido, desde hace algunas semanas, pues ha habido reacciones, particularmente en los estados donde tenía una presencia importante la coordinadora, como los casos de Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero, básicamente en contra de la reforma educativa. Yo creo que son reacciones muy, que le diré, como muy normales, porque la reforma tiene como criterio fundamental el romper una serie de vicios heredados, como por ejemplo la venta de plazas, la extorsión para hacer los cambios, o la asignación de una escuela u otra, este tipo de cuestiones, es la asignación de plazas, pues a parientes, amigos, a sobrinas y sobrinos, etcétera, etcétera. Y lo que la reforma hace es plantear un mecanismo distinto de construcción del servicio profesional docente, y pues lógicamente esto supone afectar intereses muy arraigados en esos estados, y por lo tanto estas reacciones obedecen justamente en ello. Lo que es muy interesante, sin embargo, es observar, por lo menos en las últimas cuatro semanas, cómo la presencia, la capacidad de movilización que la coordinadora tenía hace 10 años, hace 8 años, hace 5 años, pues simplemente se ha debilitado de manera muy, muy importante. Las manifestaciones, por ejemplo, del día de hoy, en el caso de Tuxtla, en el caso de la ciudad de Oaxaca, no pasaron en ninguno de los dos casos, las 1.500, 1.800 personas. Me parece que es una buena señal, en el sentido de que el verdadero magisterio, la gente que sí está cumpliendo con su trabajo, la gente que tiene un compromiso con las niñas y niños que tiene bajo su cuidado, pues están convencidos de que es un buen paso, que es una reforma educativa buena para la educación, buena para los maestros y, sobre todo, buena para los niños y las niñas de cada una de estas escuelas. Ahora bien, Otto, la situación hace muchos años empezó con manifestaciones, incluso antes de proponer la reforma educativa, en lugares como Oaxaca, de ahí fue pasando a Chiapas, golpeando estados como Guerrero, Michoacán, y hoy de manera particular en Tabasco. ¿A qué le atribuye el hecho de que también en Tabasco se estén dando este tipo de manifestaciones y, sobre todo, que estén tomando importancia o alimentándose con otros grupos que también están buscando manifestarse? El sur sureste siempre, como usted sabe, ha tenido pasos comunicantes importantes y yo asumo que es consecuencia precisamente de esos niveles o de esos lazos de comunicación entre expresiones de la coordinadora en esta parte del país, incluido, por supuesto, el estado de Chiapas. Sin embargo, déjeme decirle que hemos tenido una comunicación constante con el gobierno del estado, particularmente con el Secretario de Educación y con el Secretario Federal de Gobierno, precisamente para mostrarles a ellos y al gobierno del estado y, por supuesto, al estado de Tabasco, el pleno respaldo y el pleno apoyo del gobierno federal y de la Secretaría de Educación a las acciones que están llevando a cabo en el estado y todo aquello que redonde en beneficio de la educación. ¿Hacia dónde debe de ser que se dirija el camino para con los inconformes, Oto? Hay manifestaciones, se han violentado, cada vez son más violentas, cada vez pagan los platos rotos terceras personas. E incluso hay manipulación por parte de algunos grupos sociales para que no necesariamente vayan en contra de la reforma educativa, sino contra otros elementos. ¿Cuál va a ser el camino? ¿Hacia dónde se debe de dirigir la autoridad? Son básicamente dos vertientes las que yo percibo. La primera es la que tiene que ver con, efectivamente, como usted bien lo dice, el no afectar derechos de terceros, el poder manifestarse, por supuesto, con pleno respeto a la libertad de expresión, pero sin afectar el funcionamiento de las vialidades, de las escuelas, etcétera, etcétera. Y eso me parece que es un elemento muy importante en donde la autoridad estatal, y en su caso con el apoyo o el auxilio de las autoridades federales, pues hay que restablecer la normalidad en ese tipo de situaciones. La otra, o el otro camino, es el que tiene que ver específicamente con el funcionamiento de las escuelas. Como digo, la reforma educativa es una reforma que ya está establecida en la Constitución General de la República, y en tres leyes generales de educación, de servicio profesional docente y de evaluación, que son de aplicación nacional, y es en ese sentido en el que se sustenta, se soporta la propia reforma. Ha habido, son las noticias que nos han llegado, nos han llegado, ha habido versiones, rumores, de que ahora se van a cobrar los libros de texto, y que van, se van a exigir cuotas para pagar el mantenimiento de las escuelas, la luz, el agua, o que van a haber cuotas para que los padres de familia inscriban a sus niños, a sus niños en las escuelas. Eso es, creo que es absolutamente falso, y puedo desmentirlo categóricamente como autoridad educativa federal. Las escuelas públicas de este país seguirán siendo, como lo han sido hasta ahora, públicas, laicas y gratuitas. Los libros de texto seguirán siendo gratuitos, deben estar a punto ya de llegar a los siguientes ciclos escolares en las próximas semanas, y por supuesto que del mantenimiento de las escuelas y los costos que ellos suponen, los elementos que ya mencionábamos, agua, luz, etc., seguirá siendo cargo, desde luego, de la Secretaría de Empresión Pública a nivel estatal. Así que en ese sentido, los padres de familia de Tabasco no tienen por qué tener ninguna, ninguna preocupación. Todo eso forma parte un poco de la campaña de rumores, pues para intentar manipularlos hacia este tipo de expresiones de inconformidad que usted me menciona. ¿Quiénes estarían detrás de toda esta situación, Otto, que, le digo, bueno, pues empezó con los docentes, luego que sí los padres de familia, y de repente otros grupos sociales? ¿Quiénes estarían detrás de esta situación? Si se le dé esa información más específica, para el caso de Tabasco, yo creo que la pueden tener ustedes más, más fielmente allá mismo. La impresión que nosotros tenemos es que, claro, por supuesto, hay algunas expresiones de la coordinadora que, como ven, perdido mucho terreno en sus propios estados, pues a veces siempre se ven tentados en contaminar estados vecinos, como es en este caso de Tabasco. Hubo un intento ya de diálogo, hubo un primer acercamiento de muchos otros más, ahora en Los Pinos, pero no llegaron a nada. ¿Qué sigue, Otto? Nosotros hemos mantenido desde hace ya un buen rato una oferta muy sincera y muy transparente de diálogo, siempre y cuando parta este diálogo de la base, el pleno respeto a lo que marca la Constitución y a lo que establecen las tres leyes que le acabo de mencionar. Sí, claro, de las tres generales. Asumiendo el pleno respeto a la legislación general que ya mencioné, estamos de lo más dispuestos, por supuesto, a conversar, a dialogar sobre otros temas que tienen que ver con la operación de las escuelas, con mantenimiento, programas de becas, programas de capacitación para los maestros, todo eso, por supuesto, que lo estamos ya haciendo prácticamente en todo el país, incluidos los cuatro estados tradicionalmente, con alguna presencia de la coordinadora, y así lo vamos a seguir haciendo. Entonces, yo creo que hay un espacio, un efecto de diálogo sobre esos temas específicos, pero no para violentar ni para violar los contenidos de la reforma educativa. Ya no va para atrás. Ahora bien, ¿hay riesgo de que se pierda el ciclo escolar de manera particular en Tabasco, ¿otó? Por supuesto, existe ese riesgo. Como usted sabe, Gabriel, este último mes, pues es particularmente intenso en las escuelas porque tienen que aplicar exámenes, calificar, reportar las calificaciones, hacer los festivales, en fin, toda esta liturgia propia de las escuelas del último mes. Y si todo eso no ocurre, pues se corre un riesgo de que se pierda el ciclo escolar. Entonces, los niños, las niñas, van a tener que repetir el año. Y eso yo creo que es una muy mala noticia para ellos, además de muy injusta, y por supuesto mala e injusta también para los padres de familia. Por eso es que hacemos un llamado nuevamente a que cuanto antes se restablezca la plena normalidad en todas las escuelas del Estado, precisamente para que no pierda el ciclo escolar y con ello te dañe a los niños de Tabasco. Finalmente, Otto, y nada más por simple curiosidad, ¿lo que le dicen a los padres de familia en Tabasco es similar a lo que le dicen a los padres de familia o a quienes asusan para alimentar el movimiento en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán y en Chiapas? En principio sí, o sea, digamos, es un mes, una cosa así, lo decían, pero como mentimos categóricamente, como lo estoy intentando hacer ahora con usted, gracias a su atención, efectivamente ya son cosas que casi hemos desterrado en esos padres que usted menciona, y por supuesto los padres de familia, los buenos, los muy buenos maestros de Tabasco, que son la gran mayoría, pues evidentemente saben que estos son más bien rumores y mentiras de esa naturaleza que hay que refutar de manera puntual y categórica, Gabriel. Bueno, pues le agradezco mucho, Otto, que haya tomado la llamada para Grupo Presente Multimedios para Radio Fórmula en Tabasco. Al contrario, con mucho gusto y les mando un saludo. Muchas gracias.